Yo quiero que seas de amarte, eso es lo que yo te pido No sabes como deseo que estés solita conmigo Aunque sea solo una vez, quiero ser tu cariño Quiero darte la pasión que yo siento aquí conmigo No sientas ya más temor, que acerca tu piel a mi piel Verás que te gustará, que te ame con ternura No sientas ya más temor, que acerca tu piel a mi piel Verás que te gustarán, mis caricias en tu cuerpo Yo quiero que seas de amarte, eso es lo que yo te pido No sabes como deseo que estés solita conmigo Aunque sea solo una vez, quiero ser tu cariño Quiero darte la pasión que yo siento aquí conmigo No sientas ya más temor, que acerca tu piel a mi piel Verás que te gustará, que te ame con ternura No sientas ya más temor, que acerca tu piel a mi piel Verás que te gustarán, mis caricias en tu cuerpo Si tienes miedo, dame un besito y se te pasará Yo quiero que te gustara, que sí te gustara Gracias por ver el video Gracias por ver el video